¿Qué es el nombre de Rolling Stones? Son bueno de nuestras influencias más que nada, entonces pues tomando eso como base y también de que nos gusta mucho su música, decidimos ponerle ese nombre y lo consideramos apropiado. También por otra influencia, Robert Johnson, que es a lo satánico y toda esa parte toda rara. ¿Cómo éramos amigos? Sí, ya nos conocíamos de antes, entonces este man se mudó solo y yo iba pues básicamente a su casa a tocar improvisar, entonces como que dijo vamos a hacer música, eso va a ser exactamente casi un año que tiene la banda y que empezó toda esta vaina. Entonces, ajá, pues este man vivía solo, entonces caía con la guitarra o este man tenía dos guitarras, necesitaba un bajista y yo le dije, este man nos puede servir como bajista ya. Y yo conocí a Joshua ya tocando punk, hace rato cuando éramos full niños, entonces le mostré la idea y me dijo que sí, pago un mural. Y empezamos haciendo pequeños covers de los Rolling Stones y otras bandas de People's Mack y bandas de protopunk como tal, como lo era antes de lo que se llamaba The Who. Y bueno, por ahí por esa línea empezamos, luego nos centramos más que nada en hacer blues y de ahí hemos partido en enfocarnos como en un estilo único que estamos tratando de meter más electricizado y con muchos más tecnicismos que estamos intentando hacer poco a poco. Sí, pues aquí en Barranquilla, los que estaban haciendo eso, el género que nos gusta principalmente, eran pues los Turbo Jets que Camilo hizo parte de esa banda también, que pues sí se podría decir que son como de los pioneros del rock and roll general aquí en Barranquilla y es de los que nos gusta también. Y también antes de, o sea, un punto muy, como que todo se prestó por estar fastidiando así en toques de punk. Venimos en realidad de tocar con otros proyectos y de asistir a otros eventos donde en realidad antes no nos relacionábamos tanto con este, esta tanta luz como nos la venimos tocando ahora en eventos tan grandes. Venimos escuchando, venimos de parchar más en eventos underground donde se tocaba punk y algo más crudo y cosas así, pero a la gente, a más público le viene gustando. Y creo que el carisma que le metemos nosotros es lo que le ha venido gustando a la gente. Pues nuestra idea realmente es presentar algo distinto, hacer algo hasta un performance, se puede considerar en todo, en la vestimenta, en lo que vamos a representar con la música y con toda la introducción y todo el concepto que queremos llevar a cabo es pues relacionado a toda esa música de la que venimos hablando. Y poder representar en esta época moderna aquí en Barranquilla que no se mueve en lo absoluto esta música, pues poder mostrársela a las nuevas generaciones. Sí, pues también el propósito también que se podría tomar como principal de nosotros es mostrar que aquí pues se hacen cosas diferentes a lo que se viene mostrando en como tal la escena del rock and roll, ya que algo de lo que nosotros hacemos es pues bastante variado a lo convencional. Entonces eso es lo que queremos pues como tal exponer en este tipo de toques, por ejemplo, hoy vamos a mostrar como un set nuevo, por decirlo así, para que pues la gente lo pueda disfrutar y se lo vacilen. Queremos hacer rock and roll incendiario. Esperamos ya en este año, creo que a final de año, se va a dar lo que es el festival Urbana Rock, donde el año pasado nos ganamos en la batalla de las bandas y bueno, pasamos directo ya como tal al festival. Nos ha ido bien porque el año pasado que empezamos a hacer los toques, empezamos a organizar nuestras presentaciones, pues siempre hemos visto el apoyo de la gente, ha ido bastantes personas, se han vacilado los toques, que es principalmente lo que queremos con nuestra música. Estamos en baronquilla, la vacilamos. ¡Gracias!